¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¿Qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda? Dejo un silencio en tu respiración ¿Y qué pasaría si te robo un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello Tú lo decides si quieres que pase o lo vuelvo a intentar A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Solo de ida Matías Vuelve Sí Y aquí te canta el chacho Para gozarte Ay, yo quiero desnudar tus emociones Y que la ropa quede en los rincones Yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Ay, solo de ida A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Solo de ida Y saco un boleto con destino al amor, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero si es contigo me juego la vida